El Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos acaba de emitir lineamientos para las actividades que ya se podrían hacer y retomar una vez vacunados y esto obviamente en el contexto de Estados Unidos, pero son recomendaciones para el resto de países del mundo. Hola, mi nombre es Joshua Kulkai, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de las actividades que podríamos ya volver a hacer una vez que estemos completamente vacunados. El Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha emitido ciertos lineamientos, ciertas recomendaciones para aquellas personas que están completamente vacunadas ya puedan regresar a la normalidad. Estas actividades son alentadoras puesto que permiten una reactivación social, económica y psicológica de muchos pacientes. Pero recuerden, es estrictamente para pacientes que están completamente vacunados. Y entonces, ¿a quiénes consideramos pacientes netamente vacunados? Pues de aquellos pacientes que hayan recibido al menos dos dosis de las vacunas, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Moderna o una dosis de vacuna Johnson y que hayan transcurrido al menos 15 días desde su última dosis. Estas son las personas que se consideran completamente vacunadas. El CDC implementa videos e ilustraciones muy específicas respecto de las actividades que son muy seguras y de las que son poco seguras. Por ejemplo, si ya estás completamente vacunado, podrías ya dejar de utilizar la mascarilla para realizar actividades al aire libre como correr o trotar. Esta actividad podría ser también segura para una persona no vacunada conjuntamente que salga a tratar contigo. Sin embargo, recuerda que esta recomendación está sujeta a las leyes de tu país, en este caso Ecuador, y aquí todavía el uso de mascarilla para personas no vacunadas no está aprobado. Y estas recomendaciones de las que estamos hablando tampoco han sido aprobadas, pero las estamos estudiando porque probablemente sería lo que adoptaría el Ministerio de Salud Pública de este país para la reactivación de su sociedad. Podríamos regresar ya a los cines, a espacios un poco más cerrados y concurridos. Sería seguro para las personas vacunadas completamente, sin embargo, esta actividad no es recomendada para personas no vacunadas. Es decir, si tú estás vacunado y tu novia, tu hermano o algún familiar con la que quieres ir al cine no lo está, pues esta actividad no está recomendada para ellos por tratarse de un espacio cerrado, por un espacio poco ventilado y con un distanciamiento social no adecuado. Sin embargo, si tú estás vacunado, puedes ir a ver la película que tú desees. Otras actividades, como reuniones familiares, están permitidas siempre y cuando las personas cumplan el requisito de estar completamente vacunados. Por ejemplo, se ve que las vacunas han disminuido la capacidad incluso de contagiar a otras personas. No solo te protegen, sino que se ha demostrado en ciertas vacunas como Pfizer, Moderna, que limitan la capacidad de contagiar a otras personas. Tú podrías estar en una reunión con tus familiares sin mascarilla y no suponer un riesgo para ellos. Sin embargo, por prevención en este país eso no es recomendable. Recuerda que tenemos ya en el país y específicamente acá en Manaví circulación de tres cepas nuevas de variantes, de las cuales aún se están estudiando si las vacunas provocan inmunidad frente a las mismas. Otra actividad que ya se recomienda son los conciertos, las fiestas masivas en espacios abiertos, no cerrados, abiertos y en Estados Unidos, por ejemplo, ya se están llevando a cabo, acá todavía no. Y esa actividad es segura para aquellas personas que están vacunadas. Sin embargo, para aquellas personas que no están vacunadas completamente o que ni siquiera han recibido la primera dosis, están totalmente descartadas. Una de las actividades que también nos preguntan frecuentemente es ¿qué pasa si toda mi familia ya está vacunada pero solamente tenemos la primera dosis? Es el ejemplo de muchas familias de pacientes que vienen acá al consultorio y esa duda se presenta y muchos ya están haciendo reuniones y muchos ya se están reuniendo porque dicen bueno, ya tengo la primera dosis de vacuna y aunque no estoy totalmente protegido, ya tengo que ser 50 o 60% de protección y ya nos podemos reunir. Eso no es del todo cierto. Recuerda que la inmunidad completa y estas recomendaciones son específicamente para pacientes completamente vacunados. Pacientes que hayan recibido su segunda dosis de vacuna y ya haya pasado al menos 15 días desde ese evento. Reunirte con tus familiares con una sola dosis de vacuna todavía conlleva un riesgo. El ejemplo más claro es Chile. Chile tuvo una de las mayores tasas de vacunación en toda la región y pese a eso tuvieron que regresar a medidas estrictas, cuarentenas selectivas e incluso cuarentenas totales en ciertas regiones de su país. Eso fue porque se relajaron. Muchas personas con una sola dosis empezaban ya a tener actividades que no eran recomendadas. Todas las ilustraciones de esta recomendación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades las puedes encontrar en el link que te vamos a dejar aquí abajo, descripción con muchas otras actividades que puedes describir. Son un montón, por eso no nos vamos a detener en aquellas, pero en las que ya podrían empezarse a realizar acá en Ecuador, una vez que ya hay un porcentaje de población considerable, total y completamente vacunado, son las que podríamos ya empezar a realizar. Recuerda, utiliza mascarilla, así no te lo pidan, así no te estén viendo, en lugares donde la ley exige que los utilices, desinfectate las manos con jabón, con alcohol, con la forma como tú desees, guarda el distanciamiento social, estamos ya en camino, ya estamos encaminados, ya podemos empezar a ver una luz al final del túnel, los casos han disminuido, las tasas de hospitalización también lo están haciendo, las muertes en exceso están disminuyendo, y eso es totalmente alentador. Pero depende de nosotros, no soltar la batuta, no soltar la toalla, no aflojar, para que esto salga con mucha más rapidez, logramos obtener un éxito en vacunación, y podemos decir que en Ecuador estamos reactivados, y hemos superado la COVID-19. Mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo, espero que esta información te haya servido, si quieres más información como esta, dale click a suscribirse, dale click a la campanita, para que te lleguen notificaciones, cuando subamos videos educativos nuevos. Ha sido un gusto, hasta la próxima. Chao.